¿Por qué los protestantes son tan tercos, según el padre Luis Toro? ¿Por qué los protestantes son tan tercos, más tercos que una mula? Que a pesar de que ve los pelos en la mano que el gato es blanco, tengo los pelos en la mano, dice que son negros. Vean por qué, vean por qué, ven, ahí viene. Y escape del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿A ustedes no les dice nada eso? ¿A ustedes no les duele, pero ni poquitico eso? ¿Católicos, qué pasa? ¿Sacerdotes, qué pasa? ¿Obispos, qué está pasando? Mire a los hermanos separados como están otra vez. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Y dónde están los obispos? ¿Y dónde están los católicos cristianos? ¿Y dónde están los grupos de apostolados? ¿Para quitarle esta gente al diablo que los tenía? ¿Cautivos a voluntad de él? ¿Es que no lo ven? Es falta conversión. Conviertanse, crean en el evangelio. Porque si creemos en el evangelio, luchamos. Y si se puede, y Dios manifiesta hoy al mundo entero, que es un milagro, convertir a un protestante es un milagro, quitarlo de las garras del diablo que los tiene cautivos a su voluntad, es un milagro que solo lo hace Dios con su poder. Y a través de la oración que usted haga, y con la fe en la palabra. Y yo he logrado convertir pueblos enteros, pueblos enteros protestantes, que han vuelto a la iglesia católica. Por el poder de Dios. Y miles, en el mundo entero. Puede que haya protestantes que me odien y me odian. ¿Por qué? Porque el diablo está enojado. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Pero no entiendo por qué hay católicos que me odian. Católicos, si hay un método mejor para atraer la gente a Cristo, démenlo. Yo lo quiero saber, lo quiero conocer. Si ustedes no están de acuerdo con este método de predicar la palabra de Dios, y decir la verdad abiertamente, si no están de acuerdo, y creen que no sirve, y que no funciona, muéstrame qué método usan ustedes para convertirlo a protestantes, y a cuántos protestantes han convertido. Y yo les cuento los miles que Dios ha convertido a través de este servidor con este método de predicarle la palabra de Dios. Me pueden decir lo que quieran, pero no pueden taparse los ojos y negar lo que Dios hace, lo que está a la vista, no se puede tapar. Dios sigue obrando, y sigue convirtiendo ateos, a católicos que se han enfriado en el camino, y a protestantes que han negado su fe, Dios sigue convirtiendo a través de los videos y las enseñanzas. Eso no se puede negar, no se puede tapar. Y ahora no entiendo por qué hay obispos que no están de acuerdo, y por qué hay sacerdotes que no están de acuerdo. Ah, sí lo sé. Porque el diablo existe y ellos actúan sin conocerme. Me juzgan y condenan sin conocerme y sin escucharme. Pero estoy seguro que cualquier sacerdote que ame la verdad y ame a Dios y escucha estas enseñanzas y ve los resultados de esas enseñanzas, tiene que decir, aquí hay algo. Esto no es humano, esto es divino. Esto no es humano, esto es divino, y es un don, es una gracia que Dios me ha dado para gritarle al mundo, si se puede, para decirle a los católicos, despierta, y reacciona, es el momento para decirle, ya basta de tanta mentira de los protestantes que están engañando a la gente, conquistando tantas ovejas, descarriándola y destruyéndola y que el católico no sea capaz de despertar. ¿Y dónde están los buenos pastores que dan la vida por las ovejas? Yo me pregunto, yo me pregunto y no tengo respuesta. Y por eso hablo de corazón a corazón y le hablo al corazón de mis hermanos sacerdotes y al corazón de mis hermanos, los obispos, pastores de la iglesia. No critico, no los estoy insultando, les estoy es llamando a la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Que no funciona? Si no funciona, díganme, ¿cuántas horas llevamos aquí? ¿Y por qué no se han ido? ¿Y por qué están atentos? ¿Y por qué están gustosos? ¿No están obligados? Si no funciona, que me expliquen. ¿Por qué vienen tanta gente de tantas partes? Si no funciona, ¿por qué esta gente se convierte? Que alguien me lo explique, por favor. Porque el pueblo tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pueblo anda como oveja sin pastor. Según dice San Marcos, San Marcos 6, 34, y voy a terminar porque yo tengo que ir seguir trabajando en otros lugares. San Marcos 6, 34, ojalá que sea, porque si no, me quedé perdido. 34, que está después del 33. ¿Qué dice? Sí, escuche, escuche, voy a terminar con esta. Y salió Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y por qué tuvo compasión de ellos Jesús? Cosa que hemos perdido los curas y los obispos. La compasión del pueblo. ¿Y por qué sintió compasión? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. A ver, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Me captan? Eso es lo que está faltando el pueblo de hoy. Pastores. Y eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasó? Observen entonces a un pueblo en pleno siglo XXI que andan como ovejas que no tienen pastor y por eso andan por las redes muchos nombrándose pastores ellos mismos y engañando el pueblo. A ver, seguimos. Siga leyendo. Y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles. Estaban como ovejas sin pastor. Les faltaba quien les enseñara. Muchas cosas. Y no les enseñaba poquitas cosas. Les enseñaba muchas cosas. Y con esto vamos a terminar. Señor Dios omnipotente y eterno. Les invito a orar. Dios omnipotente y eterno. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque sigues sembrando tu palabra en muebles del pueblo. Gracias porque tu pueblo sigue, Señor, alimentándose no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Bendito sea, Señor, porque tú has dicho, he venido a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. Y he venido, Señor, a sembrar no la paz, sino la división. Y habrán dos contra tres y tres contra dos. Hoy se cumple, Señor, tu palabra. Bendito sea. El diablo hoy se siente enojado, se siente enfurecido, Dios, y tú eres el poderoso y por eso imploro de tu espíritu, Señor, que actúe en medio de esta comunidad para que el enemigo, Señor, se tranquilice, para que el diablo sepa que tú lo venciste en la cruz y que con la verdad él no puede vencer. Será destruido. Bendito sea, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Alabado sea y glorificado seas por lo que ha hecho en nuestra vida.